Oye, Iguerrigo, para ti, Iván, que me escuche en el cielo, y todos, 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 Ivancito, presente, Ivancito, presente, Ivancito, presente Oye, Iguerrigo, para ti, Ivancito, carabas, nos tomó la delantera, hace la vida, de la vida Hoy la palomita, gran chacanica internacional el día de hoy, para todos los chicos, para todas las chicas, y amiguitas, y amiguitas Ya se fue un amigo y no volverá, ya me ríe ahora, no porque no está, porque me da la triste institución Porque mi amigo, para ti, ya no volverá, porque me da la triste institución Porque mi amigo, para ti, ya no volverá, cuando te vas, ya me pregunto Porque mi amigo, para ti, ya no volverá, y me pregunto ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? Ay, qué triste la vida, Margie, cuando uno no sabe su destino Para mí, Ivancito, para mí, Ivancito, en el cielo Suéltala, suéltala, ya me viva Y así fue un amigo y no volverá, ya me ríe ahora, no porque no está, porque me da la triste institución Porque mi amigo, para ti, ya no volverá, porque me da la triste institución Porque mi amigo, para ti, ya no volverá, porque mi amigo, para ti, ya no volverá Te recuérame, bueno en ti no fue, es ahí va, hoy es tu homenaje que te canta mal aquí, bueno en ti no fue, es ahí va, hoy es tu homenaje que te canta mal aquí. Espera, Isena, Fiorera, yo quiero como chacarigo, la gente bonita, ahora casi las chicas maravillosas, saludos a Luis Fiorera, la pequeña Luisianita, chacarilla. La Madriga. Es ahí va, hoy es tu homenaje que te canta mal aquí, bueno en ti no fue, es ahí va, hoy es tu homenaje.